Marcelo Leroy Nunca me olvides mi amor Nunca me dejes de querer En la distancia te tendré Siempre presente Nunca me olvides mi amor Nunca me dejes de querer En la distancia te tendré Siempre presente La donde besos quise ser Y te he robado el corazón De tu manera de besar Enamorado estoy La donde besos quise ser Y te he robado el corazón De tu manera de besar Enamorado estoy Marcelo Leroy Marcelo Leroy Nunca me olvides mi amor Nunca me dejes de querer En la distancia te tendré Siempre presente Nunca me olvides mi amor Nunca me dejes de querer En la distancia te tendré Siempre presente Ladrón de besos por tu amor En la distancia sufriré Y la condena y mi será El no volverte a ver Ladrón de besos por tu amor En la distancia sufriré Y la condena y mi será El no volverte a ver Yo pronto el día de volver Y así poderte contemplar Darte mi amor y mi pasión Mujer bonita Yo pronto el día de volver Y así poderte contemplar Darte mi amor y mi pasión Mujer bonita Niégale al mundo que existió En ti un cariño de verdad Porque a este pobre corazón Le quitas la vida Niégale al mundo que existió En ti un cariño de verdad Porque a este pobre corazón Le quitas la vida Ladrón de besos Quisiera ser Por tu amor bonita Y a la final lo que me romperá En tu corazón En la distancia sufriré Porque no te tengo Quizá algún día volveré A tener tu amor Ladrón de besos Quisiera ser Por tu amor bonita Y a la final lo que me romperá En tu corazón En la distancia sufriré Porque no te tengo Quizá algún día volveré A tener tu amor